Buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico, última semana del año y no puedo estar más contento, tengo tres juegos aquí, ya os hemos hablado de ellos, ya los habíamos anunciado pero ya están aquí, de hecho esta pasada semana ya hemos visto sus conociendo, los colábamos a mitad de semana para que podáis verlos cuanto antes y ahora os enseño los juegos, abriremos las cajas al final son al final tres novedades más, por un lado Zumos on the Rocks Edition, una nueva edición de nuestro querido Zumos pero que incluyen losetas en vez de cartas, que es un poquito más cómodo similar y en el mismo tamaño, este Picnic, un juego para colocar manteles, comida, bebida, un juego interesante también así con su toque de colocación puzle y siguiendo con nuestros amigos de Ankama, otro que ya os habíamos anunciado, una joya antigua que recuperamos a un precio de derribo este 75 Nome Street, un juego de bandas de gnomos armados en los que tendremos que buscar un tesoro escondido pues tres interesantes novedades que tenemos de nuestra firma esta semana, además de todo lo que viene y la opinión de los juegos y los kilómetro cero así que sin más, arrancamos pues aquí estoy, como siempre, bien acompañado con los juegos probados esta semana dejando a un lado rol y expansiones por supuesto, nos han faltado todas las expansiones de Dede y Dice y en este vídeo no va a hacer falta chupitos con Dede y Dice y las veremos por supuesto la semana próxima junto con las novedades que son poquitas que tenemos esta semana de hecho, son novedades que ya alguna viene un poco de atrás pero ya sabéis que la logística en estas fechas se resiente bueno, pues empezamos por arriba, los pequeñitos cerveceros cerveceros es un juego muy sencillito de gestión de cartas básicamente de coleccionar ciertos sets metido en el mundo de la elaboración de cerveza no es el primero, seguro que no será el último juego de elaboración de cervezas y la verdad es que funciona bien pero es un juego muy honesto, como digo muchas veces muy directo con lo que nos ofrece coleccionaremos algunas cartas en nuestra zona para mejorar nuestra cervecería gastaremos otras como ingredientes para elaborar recetas y eso nos dará puntos para intentar ganar al final es el clásico juego de saber que una carta tiene una función doble y donde es mejor utilizarla si gastarla como ingrediente o si utilizarla para mejorar nuestra zona como digo, un juego muy honesto da lo que ofrece, lo que promete y funciona bastante bien no escala mal tampoco y se lo podéis sacar a todo el mundo porque es muy 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 sencillito High Society un juego de Mithia ilustrado por Medusa y que tiene un planteamiento extremadamente sencillo es un juego de subastas como muchos otros como Modern Art, por ejemplo pero muy contenido en cuanto a su tamaño son solo unas cartas y no funciona nada mal si levantaremos una carta pujaremos por ella si es buena el que más puje se la lleva si es mala el que menos puje o el primero que pasa se la lleva y al final pues puntuarán tendremos cartas que nos dan y nos quitan puntos y luego cartas que multiplican o incluso que dividen nuestra puntuación sencillísimo de utilizar totalmente recomendable para sacársela a todo el mundo y su única pega aunque es inherente a este tipo de juego es que empieza en tres jugadores por supuesto todos los juegos de pujas suelen empezar en tres este Modern Art que comentaba pues también fuera de ahí si queréis un juego de pujas que funciona bien que es sencillo de sacar a mesa que os puede gustar más o menos el estilo de ilustración ahí no me voy a meter pero que ocupa poquito espacio y es fácil de jugar este High Society es una buena opción The Day Dice de bolsillo es uno de estos juegos que está ahí casi diría como los de cartera de Satan Piper Games esto demuestra que con muy 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 poquito se puede hacer mucho tan poquito como unos pocos dados y media docena de cartas nos servirán para dos juegos no uno dos juegos y una mini expansión para The Day Dice al final tenemos dos juegos tienta a la suerte por supuesto es un juego de dados sencillitos uno es un tienta a la suerte directo como dados zombie o todo este estilo vamos lanzando decidimos cuando parar y guardamos nuestra puntuación si no rompemos si rompemos perdemos la puntuación de esta ronda no la acumulada y el otro es una versión rapidita de The Day Dice donde tendremos que ir barriendo todos los escenarios todos los pasos del escenario más bien con las tiradas de dados otro tienta a la suerte pero que es más colaborativo este segundo me gusta más pero los dos funcionan muy bien así que si queréis una versión de verdad de bolsillo de este juego de guerra esta cajita os va muy bien y con lo pequeña que es dos juegos y una mini expansión creo que no se le puede pedir más y el último pequeño este Castle Rampage que tengo aquí de los amigos de Gen X que nos propone enfrentarnos a otra persona dos jugadores uno en cada castillo intentando batir al otro intentando entrar en su castillo es un juego donde también tendremos que saber sopesar las cartas casi lo mismo que decía de cerveceros las cartas tienen dos usos para mejorar nuestra cervecería o como ingrediente bueno pues aquí las cartas tienen dos usos realmente es la misma carta pero podemos usarla para atacar o para defender en nuestra mano está el saber cuando nos conviene más atacar cuando nos conviene más defender eso sí la defensa está limitada a una carta por ronda un juego también honesto sencillo y rápido ideal para dos jugadores con un arte que me ha gustado mucho una temática que siempre me atrae y bueno que realmente creo que funciona bastante bien y luego los que tengo son un poquito más grandes hay un poco de todo aquí empiezo por este lado Paleo Paleo es un juego extremadamente curioso porque nos propone una mezcla de módulos para hacer que el juego cambie sustancialmente entre partida y partida ya habíamos visto cosas así por ejemplo Agrícola traía varios mazos de carta Alertau tiene varios mazos de cartas sirven para cambiar un poco el sabor de las cartas y del juego pero este Paleo va un paso más allá porque estos módulos nos cambian bastante más el juego estamos ante un juego colaborativo donde entre todos tendremos simplemente que vivir el día a día de unos cavernícolas intentando sobrevivir e intentando completar una pintura rupestre me parece un juego muy entretenido un juego que hace muy bien todo lo que hace no tiene modo solitario empieza en dos controlaremos cada jugador a un grupo de cavernícolas y tendremos que ir pues lidiando con las cosas del día a día insisto creo que funciona muy bien es muy bonito en la mesa muy buena calidad de materiales se lo podéis sacar a todo el mundo sin problema lo llevará un ratito pero se entiende bien y realmente escala muy bien también entre dos y cuatro jugadores va perfecto así que me parece una muy buena recomendación y además bastante tematizado y bien tematizado este Paleo que tenemos aquí Paracaidistas en tu bolsillo pues otro juego del universo de Day en este caso sin dados estamos ante un juego donde lo que tenemos que hacer es ir explorando unas losetas una especie de semi-crawler diría yo en la segunda guerra mundial y tendremos que ir pues explorando primero el exterior y cumpliendo unas misiones en este caso encontrar el polvorín entrar para coger los explosivos y encontrar la puerta del búnker y a partir de ahí meternos en el interior explorar el búnker y volar un poco la sala de cañones cuando hayamos hecho esto el juego se complica a la alta roja tendremos que salir realmente si lo pensáis es el planteamiento de un crawler pero está metido más en una temática que nos lleva más a la gestión no hay mucha gestión realmente simplemente habrá que saber jugar nuestras cartas y además estamos en un juego que es totalmente colaborativo como alguien pierda como alguien muera se acabó la partida tenemos entre todos que conseguir superarla no funciona nada mal es un juego bastante distinto a D.D. Dice aunque esté en su mismo universo y me parece una muy muy buena opción además con esta expansión que todavía no hemos visto pero si os enseñaba la semana pasada dentro del búnker podemos mezclar este juego con este juego y tener no es un juego nuevo sino unas partidas enlazadas de primero uno y luego otro la semana que viene lo vemos Star Wars Escape Game realmente poco que decir un nuevo Unlock porque es lo que es con el universo de Star Wars de fondo tres misiones además las esperadas una como rebeldes otra como imperiales otra como contrabandistas y dos niveles de dificultad dos de ellas rebeldes y contrabandistas modo fácil y la de imperiales modo medio no hay ninguna en modo difícil poco que decir si os gusta Unlock esto funciona igual de bien y además si sois fans de Star Wars os irá como anillo al dedo ahí abajo Viaje al centro de la tierra un juego que es iba a decir un Roll and Rise pero no hay dados es un juego que está en la misma liga que Welcome hacia el perfecto hogar vamos sacando cartas y tendremos que ir pintando de ahí lo del ride en una hoja para trazar nuestro mapa a diferencia de otros juegos de este estilo no podemos planificar cómo vamos haciendo el mapa sino que tendremos que pintarlo donde podamos pintarlo normalmente no estará conectado con nuestro mapa inicial así que habrá que estrujarse el coco e ir viendo dónde ponerlo para que tengamos opciones de conexión después si conseguimos llegar al centro y salir habremos ganado bueno al menos habremos terminado la partida y puntuaremos un juego sencillo de jugar también normalmente los Roll and Ride permitidme lo de Roll and Ride aunque no haya dados tienen una dificultad de reglas alta teniendo en cuenta que son juegos muy sencillitos pero suelen tener muchas puntualizaciones muchas reglas para puntuar de una manera o de otra para que no sea todo muy pim pam pum y que nos copiemos unos a otros y este tampoco se queda atrás en cuanto a eso pero realmente es facilito de entender me parece un juego que funciona muy bien que se lo podéis sacar a todo el mundo y me parece una muy buena recomendación de este estilo casi diría que me ha gustado más que Welcome hacia el perfecto hogar que tampoco funciona nada mal Crónicas del Crimen 1400 pues como Star Wars Escape Game poco que decir otro Crónicas del Crimen que funciona igual pero nos mete en la Edad Media será el inicio de una trilogía tres juegos de 500 y 500 años 1400 1900 y 2400 poco a poco irán saliendo los demás el planteamiento es bueno Crónicas del Crimen ya funcionaba bien si os gustaba aquí tenéis simplemente más casos en este caso medievales si no conocíais Crónicas del Crimen probad este Millennium que funcionará muy bien ante la pregunta del original o este 1400 lo que más os llame por temática la verdad es que esta temática medieval está bastante lograda pero si queréis una temática actual el otro juego funciona exactamente igual recordad que necesitáis una aplicación no hay problema se puede descargar en varios formatos y esa aplicación hará precisamente que os metáis mucho en el juego con este 1400 también se puede usar las gafitas estas virtuales que hay para poner en el móvil y tener más inmersión si cabe en general yo os recomiendo este Crónicas del Crimen de la misma manera que la anterior D.D. Dice pues nada un juego que ha arrasado agotado desde el momento de su salida ya y que nos mete en la segunda guerra mundial un juego de dados colaborativo y que tiene dos puntos muy fuertes uno es que el juego en sí funciona muy bien es un juego de dados colaborativo donde nos sentiremos realmente desembarcando en la playa e intentando llegar al búnker ganando soldados por el camino perdiendo algunos también gestionando algunos recursos un pequeño toque de tienta a la suerte porque al final son dados y que su segundo punto más fuerte no lo hemos visto aún son sus millones de expansiones la semana que viene hablamos de ellas pero decir que este juego colaborativo por las expansiones se puede convertir en un juego mucho más grande se puede convertir en un juego asimétrico se puede convertir en un juego competitivo incluso tiene una precuela que hace que tengamos un jueguecito previo antes del desembarco bueno la semana que viene hablamos de ello sin duda pero digamos que tiene mucho potencial para un juego que a mí particularmente no me llama mucho no soy mucho de temáticas bélicas pero mecánicamente reconozco que funciona muy bien y además se le nota que está hecho con mucho cariño y tiene muy buena calidad de componentes un detalle por si os llama la atención parece que hay un error en las láminas de troquel que hay unos discos que vienen sin destroquelar bueno sin cortar no se pueden destroquelar pero el juego incluye otras láminas de sustitución con esas ruedas ya bien marcadas para poder sacarlas así que si os da un poco de cosa ver así el troquel con algo que no podéis sacar no os preocupéis que no es que sea un error de vuestra copia viene así toda la tirada pero lo han resuelto dentro del juego y por último un juego que me ha agradado particularmente quizá me esperaba poco de él este Wavelength un juego party vaya por delante de estos de jugar en equipos estilo código secreto pero que nos pone un planteamiento interesante conoceremos cómo piensan nuestros amigos tendremos que ver qué pista nos dan para saber si algo que en teoría se puede calificar como blanco o negro bueno o malo frío o caliente pues en qué nivel de gris está ese blanco o negro y tendremos que intentar jugar darnosla discutiendo entre todos el juego tiene una modalidad colaborativa si jugáis dos jugadores tres, cuatro vale no funciona mal pero su fuerte es jugando más gente es jugar con equipos más grandes quizá a partir de ocho sería lo ideal dos equipos de cuatro creo que eso es como mejor funciona este Wavelength pero me ha parecido un juego excepcional para tener en casa estilo party sabéis que suelo poner problemas a los juegos que empiezan en un número alto pero son para lo que son bueno pues este creo que es una muy buena opción para tener ahí guardado y después de una cena con amigos quizá en estas fechas poder sacarla porque todo el mundo jugará bien y realmente es facilísimo de entender nos picará bastante en plan seremos capaces de hacerlo mejor en el próximo turno o yo sería capaz de dar una pista mejor pues es una buena manera de comprobarlo y listo realmente creo que esta semana me parecen todos juegazos y todos muy recomendables pese a que hay algunos que a mi particularmente no me van mucho el propio The Day no es un juego que me vaya mucho o los de apuestas estos de pujas como High Society tampoco pero reconozco que son buenos juegos en su línea así que cualquiera de ellos me parece más que recomendable apuraos si queréis un regalo de última hora bueno navidad ya nada que ya ha pasado pero para reyes pues todavía tenéis opción cualquiera de estos es una muy buena recomendación dicho esto vamos a ver que se marcha pues aquí estoy con los juegos que se marchan esta semana básicamente los que probamos la semana anterior Night of the Living Dead esta versión de Zombicide en la peli de George Romero El Imperio del Sol es cierto que en este juego no hicimos conociendo muchas veces los War Games sobre todo de GMT no les hacemos conociendo porque es totalmente imposible explicar este juego en 10 minutos en 15 y hasta en media hora son juegos muy profundos pero aquí está el kilómetro 0 que abrimos la semana pasada para ver el contenido Vizcondes del Reino del Oeste el tercer juego de la trilogía la familia Oort los tomos del Reino del Oeste recordad expansión para Vizcondes para arquitectos y para paladines del Reino del Oeste que nos permite jugar de una manera épica a los tres y por último la expansión ahora de Seven Wonders Duel que ha sido un exitazo pero bueno llegarán más aquí tenéis un kilómetro 0 esto es lo que se marcha vamos a ver qué tenemos de novedades esta semana tan extraña con la logística pues esta semana creo que es la primera semana que no tenemos ninguna expansión me parece si hay algunas reediciones alguna reimplementación os cuento por un lado los que os enseñaba al principio nuestro picnic un juego como veis así pequeñito 8 años o más 10 minutos y de 1 a 9 jugadores desde modo solitario hasta modo fiesta sin ningún problema con nuestro pequeño picnic y por otro lado esta edición Zumos On The Rocks Edition que los números son similares 8 años o más 15 minutos y de 2 a 6 jugadores como ya os decía es una edición con losetas en vez de cartas además tenemos este Black Party que continúa ya os lo adelantaba la semana pasada que tendríamos una caja más en la muerte del padrino esta nueva caja de Black Party que es lo mismo 6-7 jugadores 16 años y 180 minutos ya no os cuento más de ella porque al final son todos de digamos de experiencia una reimplementación durante mucho tiempo esperada este Race for the Galaxy una versión que nos trae más que oca del clásico Race for the Galaxy que aquí conocíamos como Galaxia la Conquista han mantenido el espíritu gráfico del juego original aquí lo tenéis es básicamente igual que el de Río Grande y por si no lo conocéis bueno Galaxia es un juego que a mí me encanta va de 2 a 4 jugadores 30 a 60 minutos y 12 años o más creo que el juego no ha cambiado solo es una nueva edición para poder tenerla en castellano y con este aspecto casi original pero os contaré esta semana si se ha cambiado alguna cosa y el otro de los nuestros que os enseñaba que estaba aquí de abajo porque es más grande este 75 Nome Street 10 años o más 30 minutos de 2 a 4 jugadores para pelearnos entre bandas Venomous y en el otro lado uno pequeñito muy pequeñito este Orchard un juego en solitario de 9 cartas 14 años o más y 10 minutos un único jugador y que se ha llevado un par de premios un juego de Melmac que nos traían el Black Sonata se ve que están especializados en juegos de un jugador que ocupa muy 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 poquito ya veis y ya os contaremos que tal funciona Godzilla vuelve a las andadas en este caso otro juego de corte nacional firmado por Enrique Dueñas y que nos trae Gen X Godzilla King of the Monsters una caja así grandota 9 años o más 45 minutos y de 2 a 5 jugadores en un nuevo acercamiento a este monstruo que da para mucho Godzilla larga vida al rey dice por aquí detrás Candy Crush Duel una versión así en tablero digamos en juego de mesa para 2 jugadores de Candy Crush quien no conoce Candy Crush 8 años o más 2 jugadores como os decía y 30 minutos en un juego que brilla bastante al menos en su caja veremos si también brilla el interior y por último Renature de la mano de Maskeoka este juego que es grandote que pesa bastante 8 años o más de 2 a 4 jugadores y de 45 a 60 minutos que por lo que veo aquí hay que ir colocando animalitos en un tablero pues estas son las novedades que no son pocas que tenemos esta semana para ser la semana que es desde luego y además de todo esto lo que teníamos pendiente lo veremos también durante la próxima semana las expansiones de Dede y Dice pues nada más si queréis ver el contenido de estas cajas las abrimos ahora y si no pues feliz salida de año entrada de año y nos vemos la semana que viene que paséis una buena semana gracias por estar ahí pues abrimos este 75 Nome Street y dentro tenemos el libro de reglas que bueno es sencillito una lámina de fichas de cartón troquelado de buena calidad un tablerillo de cuatro alas que tiene la casa de los gnomos y el jardín para ponerlos un bloc para anotar con los jardines de colores unas pocas cartas que vamos a abrir con gnomos en no muy buen estado bueno he acertado por el dorso como es habitual y aquí se ven las cartas algunos gnomos duros y vienen por colores y alguna más de jardín y alguna más también y luego la gracia de todo esto o sea lo más llamativo son estas miniaturas de gnomos que vienen en cuatro colores que son gnomos que por detrás tienen armas un puño americano un cohete como un una dinamita o algo así y una pistola una pistola eso sí de ventosa pues en cuatro colores y una cuna estupenda para guardarlo todo abrimos zumos on the rocks edition y dentro tenemos el reglamento y las losetas ya sabéis que zumos era un juego básicamente de cartas y ahora pues en vez de cartas tenemos losetas que siempre es un poco más agradable ya que son por un lado más pequeñitas en tamaño más resistentes y ahí tenéis todas las losetas con las frutas y bueno los componentes del juego que además ocupan menos para poder ponerlos en la mesa abrimos picnic y dentro encontramos pues un reglamento así en horizontal sencillo las cartas que es la clave de esto son unas cartas así en formato 3-1 muy alargadas muy muy panorámicas diría yo y ahí veis que tienen pues manteles tienen comida bueno lo necesario bebida lo necesario para un buen picnic nunca mejor dicho vale ahí veis los dorsos y luego las especiales que tienen pues cosas que hay que cumplir objetivos a cumplir y las bonificaciones y además tenemos unas fichitas que vienen en madera grabadas serigrafiadas de un montón de colores pues ahí veis todas y también la propia caja que nos sirve de marcador de puntuación abrimos este Renature y dentro tenemos pues un manual en portugués y este en castellano bueno no es muy extenso con carátula una lámina de cartón troquelado dos la verdad es que es cartón de muy buena calidad un tablero cuatro alas con cuadrícula una bueno la parte de atrás muy chula y aquí el tablero con hueco para los animales y pues eso caminos y losetas y anda no me esperaba esto debajo dos bolsas vamos a abrir que tienen pues fichas como de dominó con animales un montón por aquí y entiendo que otro montón bueno aquí hay una bolsa más vacía y esta esta es distinta esta tiene como mipples que chulos de arbolitos animales cosas de colores la verdad es que espectacular esto va a ser muy muy se me cae todo va a ser muy muy visual desde luego abrimos a Godzilla el rey de los monstruos de Enrique Dueñas y tenemos un reglamento que bueno sencillito ahí se ve cartón troquelado una dos tres cuatro un tablero que está como impreso al revés un tacto un poco desagradable y aquí más cartón troquelado para montar este parece de mejor calidad para montar pues a los bichos y aquí tenemos un tablerillo más y otro tablero de cuatro alas que está cortado un poco a dentelladas que es como el mapa de la ciudad por último dados y cilindros de colores dados de seis caras personalizados y un mazo de cartas vamos a abrirlo como siempre acierto por el dorso ya sabéis y la chila bueno bichos varios y cartas con texto y pequeña ilustración abrimos Race for the Galaxy segunda edición revisada y dentro pues los tablerillos de ayuda resumen de ronda y demás un catálogo una aplicación web un manual que bueno es muy sencillo las fichas de puntos y el manual más extenso que bueno no ha cambiado gran cosa la verdad el manual y debajo pues cartas ya que básicamente esto es un juego de cartas que ahí están todas con el aspecto clásico de las cartas de Race for the Galaxy vamos a abrir también el otro mazo más cartas ya sabéis que este juego básicamente son cartas estaba buscando las de aquí está las de las fases de los jugadores abrimos Candy Crush Duel y dentro un manual un tablerillo muy grueso no dos alas azul y morado muy chulo muy brillante todo unas fichas de estrella más fichas de estrella distintos valores de estrella un tablero así como para ir tiene como un reborde como para ir dejando caer cosas los caramelos de plástico ahí se pueden ver muy chulos seis dados de seis caras personalizados una ficha estilo jugador inicial especulo y unas pocas cartas que vienen aquí con caramelos y un inserto para dejarlo todo para completar este juego abrimos este pequeño Orchard un juego en solitario de nueve cartas y tiene pues cartas pero aquí hay más de nueve no muchas más pero alguna más sí tenemos dados 1, 2, 3, 4, 5, 3, 15 de colores seis caras personalizados un par de mipples es como una serpiente o un gusano igual es un gusano y no una serpiente y un pequeño reglamento muy sencillito 1, 2 2, 3 5 5 6 10 19